¿Alto el número de trabajadores que no cotizan para crédito de vivienda? Estas personas se encuentran con las serias complicaciones para obtener un crédito, puesto que no tienen forma de comprobar ingresos, por lo que se espera que a finales de año ya se cuente con un programa para poder beneficiarlos, comentó el director general de Promocasa, Juan Manuel Mercader Rodríguez. Buscar alguna alternativa para que esta población pueda ser acreditable. El problema es que no pueden comprobar ingresos en muchos casos, vendedores ambulantes, los propios taxistas, transportistas en general, albañiles que no están contratados por una empresa, etc. No pueden comprobar sus ingresos y no son sujetos a un crédito en las formas que tradicionalmente se otorgan. Mencionó que en Chetumal no es grande el déficit de crédito de vivienda, puesto que ya hay como 4.000 que tienen posibilidades de obtener una vivienda, pero no la solicitan por diferentes cuestiones, como el desinterés de obtener un lugar para habitar, porque ya tienen, y otro, también el económico. También hay que reconocer que ya en Chetumal no hay un déficit importante de vivienda. Según datos del Infonavit, al día de hoy tiene 4.000 derechohabientes que podrían comprar una vivienda y que no han ejercido, pero eso no significa que haya 4.000 solicitantes, porque hay que recordar que muchos de los derechohabientes son cónyuges, y ya tiene una de las partes, ya tiene vivienda y pues ya no requieren otra vivienda. Puntualizó que se requiere a lo mucho 1.500 viviendas únicamente para terminar con ese déficit que se tiene en la capital del Estado. Lo que dijo no es mucho y en uno o dos años se puede solucionar. Para Notivision, Aurora Montiel. Gracias. 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 Gracias.